hola amiguita estás pensando en cocinar algo pero no sabes qué hacer aquí te traigo esta deliciosa y fácil receta de chicken alfredo a mi manera en una cazuelita vas a poner agua un chorrito de aceite y poquita sal le vas a prender a fuego medio y ya que comience a hervir vas a poner la pasta la pasta que yo utilizo para esta receta es la que dice pene pero puedes utilizar la que a ti te guste y una vez que ya la pusiste en la cazuelita con agua hirviendo vas a dejarla que se cosa por otro lado tengo unas pechugas de pollo a mí me gusta cortarla en tiritas igual la puedes cortar en pedacitos eso es a tu gusto vas a poner una cazuela al fuego y vas a poner aceite el aceite de tu preferencia y a mí me decía mi mamá que antes de cocinar hay que dejar que el aceite se cocine primero a mí me gusta que le salga bastante humo una vez que ya está humeando lo apago y después que está frío nuevamente lo prendo y ahora comienzo a cocinar ya que hice ese paso puse todo mi pollo aquí también puse un poquito de sal al gusto ajo en polvo y pimienta molida vamos a menear un poquito para que estos condimentos se incorporen muy bien y lo que vamos a hacer ahorita es vamos a tapar esta cazuela y la vamos a dejar a fuego medio para que el pollo suelte su juguito y después de un ratito vas a ver que va a comenzar a dorarse en su misma grasita una vez que veas que el pollo ya se quiere dorar vamos a ponerle unas rajitas de cebolla la cebolla la cantidad que a ti te guste también deja te digo que para que el pollo se comience a dorar yo lo dejo más o menos como unos 15 minutos que esté hirviendo porque me gusta que mi pollo esté bien cocidito una vez que ya puse la cebolla y ya está bien citronada ahora llegó el momento de poner la pasta claro a la pasta hay que tirarle el agua que quede bien sequesita y ahora vamos a ponerla aquí junto con el pollo y la cebolla vamos a menear un poquito y ahora lo que le vamos a poner son unos pedacitos de queso crema me gusta bastante porque le da mucho sabor otra cosa que vamos a poner también aquí es crema agria la marca que a ti te guste más o menos pongo lo que es una taza de crema agria porque me gusta que esté bien cremosita y también me gusta ponerle como un cuartito de taza de leche evaporada una vez que ya le puse todo eso vamos a menear muy bien la crema el queso y la leche pero déjate digo que yo lo hago de esta manera lo que tú puedes hacer también si tú gustas es ponerlo en la licuadora el queso la crema y la leche evaporada y ya lo pondrías aquí ya todo licuado pero como yo a veces no tengo ganas de estar fregando de tanto que friego dice mi marido por eso lo hago de esta manera y también queda muy bien mientras estoy meneando tengo el fuego medio y eso ayuda para que el queso también se vaya derritiendo ya por último me gusta ponerle extra un poquito de ajo molido nuevamente poquita sal y pimienta molida para que le dé todavía mucho más sabor igual vuelvo a menear después tapó un poquitito nada más para que hirva que será como unos 34 minutos y este chicken alfredo a mi manera está listo puedes poner encima queso mozzarella rallado nada más que yo no puse porque en este momento no tenía pero también le da buen sabor así cada vez que agarras un poquito de esta pasta lleva un poquitito de queso prepárala y estoy segura que te va a encantar